Hola, Amaleja. Bueno, con respecto al tema mental en el equipo, creo que se ha visto reflejado en los resultados. Somos un equipo fuerte, no solo mentalmente, sino físicamente también. Entonces, yo creo que es resaltar esto de cada jugador. No tanto un trono como grupal, sino que cada jugador sabe dónde está, sabe la posición que tiene, sabe el escudo que está representando. Y nosotros como América no miramos rival, no miramos camiseta, no miramos torneo. Nosotros como América siempre salimos a ganar en cualquier cancha del país porque es lo que nos pide este equipo. Hola, Max. Bueno, yo considero que he hecho un trabajo muy profesional. No he hecho nada del otro mundo. Es nuestra labor estar preparados para cuando el técnico y el equipo nos necesiten. En eso me he enfocado. Sé que no he tenido la continuidad que tuve quizás el año pasado, pero sigo trabajando para cuando me toque actuar, poderle responder al equipo. Hola, Rafa. Bueno, la verdad, como dices, no ha sido fácil, pero es parte de nuestro trabajo. Es muy difícil pensar que siempre vas a ser el titular y que vas a ser indispensable en cualquier equipo. Entonces, he tratado de aprovechar estos tiempos donde no he tenido esa seguidilla de partidos en cancha para mejorar personalmente, para trabajarme físicamente, para trabajarme mentalmente, para sanar algunas lesiones que uno arrastra cuando juega muy seguido. Y bueno, cuando me tocó actuar en Villavicencio me sentía muy bien, me sentía muy tranquilo física y mentalmente. Entonces, creo que eso me sirvió mucho para poderle aportar al equipo desde mi posición. Lo sigo haciendo, ya sea para que me toque de suplente o para cuando el profe me necesite en cancha, seguirle respondiendo al equipo. Bueno, yo el día que me presentaron dije que era el día más feliz de mi vida, porque era un sueño que estaba cumpliendo. Llegar a uno de los equipos más grandes del país y del continente para mí fue un sueño cumplido. Bueno, estoy tratando de aprovecharlo al máximo día a día, a pesar de no tener la continuidad. Trato de divertirme, de disfrutar el día a día, de ser lo más feliz posible. Y si con esto puedo contagiar a mis compañeros, perfecto. Pero lo hago más por mí, porque sé que si vengo a entrenar con mala cara, por no jugar, el único afectado voy a ser yo. Y voy a afectar a los demás. Pues yo voy a estar ahí, simplemente, porque no sé si me empatear. Me gusta, tengo la confianza, lo practico, pero no es una decisión que puedo tomar solo, porque tenemos muy buenos cobradores. Está Daniel, está Duván, está Alexis, está Harold. Entonces, dependiendo cómo esté el partido, cómo se presenten las situaciones, ya miraré y si me la prestan. Ya los conocemos, no sabemos si van a hacer muchos cambios en su nómina. Sabemos que cuando vinieron, vinieron con un equipo mixto. Tenemos que aprovechar la ventaja, jugar con el desespero de ellos. Sabemos que a pesar de la localidad de ellos, el estadio va a estar a favor nuestro. Pero tenemos que ser muy inteligentes para cuidar nuestro cero primordialmente. Y ya miraremos si podremos marcar más. Bueno, como le decía el colega, lo más recomendable es mirar cuál es la mejor opción en el momento. Nosotros, como futbolistas profesionales, debemos tener la capacidad de interpretar el momento y tomar decisiones. Es en la cancha y son decisiones que se deben tomar en segundos, en tres décimas de segundos. Dependiendo lo que nos presente el rival, tenemos, lo que yo considero una ventaja, jugar en la altura para el tema del saque. Porque sé que el balón ya es más rápido, ya es más lejos. Entonces, miraremos cómo se van a parar ellos. Si se van a parar en mitad de cancha, buscaré una oportunidad para jugar al rápido de nosotros. Y lo demás, pero mejor no lo digo porque no escuchan tanto en la cama.